Un derbi con dos equipos en muy buen estado de forma, ¿no? Porque la ganera llegáis bien después de nuestras últimas goleadas y el Bupolsa, pues también los números indican que ha salido de la zona baja y se ha incorporado a una zona media tranquila, por algo será, evidentemente. Sí, creo que llega un derbi con dos equipos al alza. Como has comentado, yo creo que nosotros llegamos en un buen momento de juego, de resultados y de sensaciones, pero el Bupolsa, pues creo que está al mismo nivel en ese sentido de resultados como nosotros. Lleva las últimas cuatro salidas que ha hecho fuera de casa, ha conseguido cuatro victorias. Creo que lleva 15 de los últimos 21 puntos y, pues bueno, esas cifras son cifras de playoff y es lo que le ha posibilitado dar ese salto en la clasificación, de estar ahora mismo en esa zona media con cierta tranquilidad, porque, pues bueno, queda mucho campeonato, pero ellos están ahora bien posicionados para conseguir su objetivo. Para empezar bien la segunda vuelta, ¿no? Como se ha terminado la primera, así puede ser. Pues sí, esa es la idea, intentar dar continuidad en esta jornada, en esta primera jornada de la segunda vuelta con, ya digo, con los resultados que está obteniendo el equipo en las últimas semanas y también con el juego. Yo creo que el equipo ha ido creciendo desde la solidez defensiva a, bueno, ahora estar más cómodo en el juego de ataque. Cada vez yo creo que el equipo tiene más registros a la hora de atacar y gracias a ello, pues bueno, también estamos, pues hemos acumulado esos resultados un poco con varios goles y esa es la idea. Continuar por nuestro camino, por nuestra idea de juego y ojalá podamos empezar la segunda vuelta con una victoria. ¿Espera un partido muy cerrado por parte de ellos, que estén ordenados y sobre todo que eviten lo que pase el otro día frente a la granja, ¿no? ¿Alguna jugada que pueda desequilibrar el partido a favor de vuestro? Sí, ellos son un equipo que tácticamente están bien trabajados, que Jairo tiene muy clara su idea de juego y que tratarán de, bueno, de un poco imponer su ritmo, quizá no les interese un ritmo muy alto de juego y nosotros ahí tendremos que intentar, pues bueno, todo lo contrario, que el partido tenga ritmo, tenga un ritmo alto, haya velocidad en el juego y poder atacar desde el principio. Si esperamos un poco a que el partido vaya avanzando, yo creo que el Bupolsa luego tiene jugadores arriba de calidad que en alguna contra o en alguna acción de ataque nos puede marcar gol. Estamos hablando de David Manzano, de Aguti, de Garcés, de Ramiro, de Gallo, pues bueno, creo que son nombres que esos jugadores podrían estar jugando en cualquier equipo de los de la parte alta del grupo y en ese sentido, pues bueno, tendremos que tener cuidado con ellos porque encima llegan en un buen momento de forma, tanto colectiva como individual. ¿Cómo está el tema de las bajas? No sé si se puede incorporar ya a Borja Plaza o es baja y si tienes alguna más. Pues no, tenemos todavía a Borja, ha ido incorporándose poquito a poco. El otro día, el martes, le hicieron la última prueba que le tenían que hacer y bueno, estamos a expensas de que confirmen un poco cuándo se puede reincorporar ya al ritmo de todos los compañeros y aparte de esa, pues bueno, tenemos la baja de moja que ha comentado hoy el club, que ha salido del club y por último tiene Fernando Rubio unas pequeñas molestias musculares pero bueno, yo creo que no le van a impedir estar el domingo. Bueno, moja se va, no sé si valoráis alguna salida más dentro de los próximos días y también actualiza un poco el tema de las entradas si ha habido algún movimiento, alguna noticia interesante si va a haber novedades en las próximas horas. Sí, la situación de moja, pues bueno, se ha hecho oficial esta mañana que es cuando se ha terminado de concretar y pues bueno, la verdad es que fue una situación que hablé con el jugador la verdad es que él ha tenido una actitud y una predisposición al trabajo muy buena pero no estaba contando con minutos y yo creo que un jugador de su perfil, con su edad, lo que necesita es eso minutos del juego y pues bueno, la verdad es que yo creo que es una situación de mutuo acuerdo para que él pudiera salir y buscar minutos en otro equipo. A partir de ahí, pues bueno, no descartamos que haya alguna salida más en principio no es la idea porque repito, seguimos teniendo las tres fichas libres que nos permiten hacer incorporaciones entonces no es idea que haya más bajas y sí que estamos pendientes ya de poder incorporar algún jugador que nos pueda dar ese salto cualitativo que estamos buscando en el mercado y pues bueno, estamos en negociaciones con algún jugador pero no sabemos si ojalá se puedan concretar pronto pero tampoco te puedo decir si será esta semana, la siguiente o... El perfil está muy concretado ya de lo que necesitáis, de lo que estás buscando. Sí, bueno, al final también pues estamos viendo ahora con el tema de Borja Plaza que se nos está alargando más de lo que pensábamos pues bueno, que estamos abriendo ahí otro perfil de jugador que también igual tenemos que incorporar en esa parcela más defensiva pero en principio sí, seguimos buscando ese perfil del que hablamos al principio y ojalá pues ya digo, se pueda concretar en los próximos días ¿Delantero? Sí, un jugador ofensivo un jugador ofensivo en este caso, pues bueno no nos estamos limitando únicamente a un delantero que bueno, en ese sentido pues estamos buscando en el mercado pero también pues bueno, un jugador ofensivo que sobre todo eso, que nos pueda dar algo diferente a lo que tenemos ahora Y bueno, es otra jornada donde enojo a la segoviana y donde vuelvos promesas y lumenciabés se enfrentan si ganáis vosotros, volveréis a recortar, eso es importante Está claro, esa línea espero seguirla de aquí hasta la última jornada en la cual, pues bueno, si nosotros hacemos nuestros deberes que es donde al final tenemos que concentrar nuestros esfuerzos nuestra mente, pues bueno, luego siempre va a haber algún dolor directo o en este caso, pues bueno, la segoviana se le aplaza a su partido por el partido de Copa del Zamora duelos directos, pues ya digo si nosotros seguimos ganando partidos seguimos recortando puntos a rivales o alejándonos de otros entonces, sacar nuestro partido sacar nuestros tres puntos y pues bueno, en ese sentido, contentos de poder recortar a algún rival ¿Va a haber algún posible cambio a una rotación? porque te lo están poniendo difícil de jugadores que han salido del equipo como Joaquín, por ejemplo te lo están poniendo difícil y bueno, pues supongo que tendrás también tus cábalas, ¿no? antes de los partidos Sí, al final nos queda ahora una sesión de entrenamiento la de mañana a sábado y a partir de ahí, pues bueno es ver un poco el once que podamos sacar que nos dé las mayores garantías para poder sacar en este caso el partido contra el Bupolsa cada rival también tiene unas características tenemos una plantilla que está entrenando muy bien con mucha variedad dentro de la propia plantilla a la hora de poder jugar unos jugadores u otros y en ese sentido, pues muy contento de que de que me lo estén poniendo difícil porque, pues bueno, es mi trabajo y ya digo, sería más problema el hecho de que yo directamente supiese quién iba a jugar a principio de semana porque eso al final te resta competitividad y te hace que al final el equipo entre en una relajación que no es positiva de cara a la competición veremos a ver si hay alguna variación en el once hombre, evidentemente que muchas no va a haber porque el equipo viene en buena dinámica pero bueno, mañana valoraremos el cuerpo técnico si tenemos que meter algún cambio respecto al partido pasado o dar continuidad a los once que juegan contacto con el equipoyczo con el equipo de infraestructura y aquí va a estar prestado rda con el equipo